Hoy como todos los miércoles tengo bloque de la Universidad Nacional del Nordeste y la UNE, viste que la UNE nos sorprende, todas las semanas nos mandan unos invitados maravillosos porque es tan amplia la UNE y es tan lindo el trabajo que hacen y desde hace mucho tiempo que brindan un servicio a la comunidad muy importante porque ellos hacen un trabajo territorial y después devuelven, todo lo que aprenden en la UNE lo devuelven a territorio y eso está muy bueno. Y lo de hoy a mí me sorprendió, yo cuando me dijeron, mira, te voy a visitar Claudia Luna, Claudia Luna es profesora de la Cátedra de Silvicultura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, además es ingeniera agrónoma y es doctora en el área de recursos naturales. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil, eh! ¡Cuántos cargos! Bienvenida, Claudia, muy buenos días. Gracias, muy amable. Gracias por el espacio y por el interés. Me encanta tenerte acá, me encanta. Pero ¿sabes qué? Yo estaba contando que cuando me pasan tus datos, yo chequeé porque no había escuchado esta palabra, para mí es nueva, silvicultura. Yo no sabía que teníamos expertos aquí en este tema. Quiero que le cuentes primero que nada a la gente qué es silvicultura. Bueno, silvicultura es una ciencia, ¿no es cierto?, que atiende todo el manejo, conducción y todo lo que tiene que ver con árboles. Sí. ¿Sí? Ya sean bosques implantados, es decir, aquellas plantaciones que implanta el hombre, valga la redundancia, o los bosques nativos. Bien. Silvicultura urbana y demás. Así que todo lo que sea árboles, está silvicultura. Yo sabía que estaba viendo que los expertos en esto, en silvicultura, están en todos nuestros parques nacionales. Tienen una fuerte presencia, viven los alerces, inclusive los que no son naturales como los bosques petrificados en la Patagonia. Exacto. Están ahí. ¿Y de qué se ocupa alguien que se dedica a esto? ¿Cuál es el trabajo específico en un bosque? En un bosque, depende. Si es con fines económicos, es probable que sea implantado por el hombre. Ajá. ¿Sí? Entonces hablamos de bosques cultivados, de bosques implantados, que tienen un objetivo productivo, básicamente, para atender una demanda de la sociedad. Muy bien. Ya sea madera, productos forestales no madereros, etc. Aquí en Corrientes tenemos todo. Tenemos los naturales, los explotados por el hombre. Claro, pero de hecho, hace un tiempito, Corrientes se convirtió en una provincia forestal. Forestal. Más allá de lo que hemos perdido, ¿no es cierto? Inclusive tenemos especies que no son propias de esta zona. Totalmente. Es más, nuestros cultivos, nuestras plantaciones forestales son de exóticas. Pino y eucaliptus, básicamente. No son de Corrientes. No, 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 no. Que justamente atienden a un objetivo que más allá de los productos que pueden brindar, disminuyen la presión sobre los bosques nativos. Porque anteriormente a este tipo de establecimiento de plantaciones forestales, todo lo que era madera venía del bosque nativo. Bien, bien. Esto te pregunto yo de chismoso, ¿no? Para que la gente entienda un poquito qué es silvicultura. ¿Cómo vivieron todo esto terrible que ha pasado estos días aquí? De los incendios forestales, ver toda esta forestación que ustedes aman, que son unos apasionados de esto, y de pronto ver que se estaba quemando todo. Fue bastante doloroso, ¿no es cierto? Porque en realidad uno, si bien tiene una competencia específica que son los árboles, uno también entiende que muchas cosas dependen de los árboles. Y se perdió todo eso. Es decir, no solamente los árboles. Entonces, es triste ver que, si bien ayer yo estaba consultando, cada vez estoy más involucrada con la temática, estaba leyendo una nota periodística que el sector forestal productivo estima que la pérdida que han tenido con estos incendios les va a llevar 10 años aproximadamente a recuperar la superficie. ¡Qué bárbaro! Te iba a preguntar eso, ¿no? Si se puede reconstruir, y me decís 10 años. 10 años, las plantaciones artificiales, ¿no es cierto?, con especies de rápido crecimiento. Yo sé que un pino, por ejemplo, porque me ha pasado en casa de plantar un pinito, no crecen nunca. No crecen nunca, ¿sí? Es como que tardan una barbaridad. Es que solitos crecen poco. Necesitan, ¿no es cierto?, un ambiente adecuado para crecer. Pero, fíjese que la misma superficie de bosques implantados que se perdieron, se perdieron en bosques nativos. Claro. Así que si el sector productivo forestal estima que le va a llevar 10 años recuperar esa superficie, imagínese los bosques nativos, el tiempo que le va a llevar. Me pones en alerta, porque yo hoy estaba sorprendido por este videíto que se hizo viral este fin de semana, en los esteros de la Iberá, como empezaron a salir otra vez todas las flores. Yo decía, es una buena noticia, el terreno no se afectó tanto. Pero, me decís que para los bosques es diferente. Exacto. Es una sucesión natural, ¿no es cierto? Y ustedes se pusieron al hombro así, dijeron, bueno, vamos a hacer algo, nos podemos quedar quietos, y han comenzado ahora una campaña. Contámelo de esta campaña, ¿van a juntar semillas? Semillas de especies forestales, sobre todo nativas. Y digo sobre todo nativas porque en realidad no vamos a despreciar nada. Bien. Si son exóticas, porque la gente tiene la voluntad y el compromiso de recolectar semillas y no sabe de qué especie es, porque no tiene por qué saber el origen, ¿no es cierto? Exacto. Son bienvenidas. Porque en realidad... ¿Qué especies, por ejemplo? ¿Nativas? Ajá. Las que vamos a encontrar acá, muy frecuentemente, caminando por la costanera, son jacarandá, timbó, lapacho, ibirapitá, tipa. Esas son las que... El bato que yo le digo es... Es exótica. ¿Esa es exótica? Esa no es nuestra. Es muy linda, ¿eh? Es una muy linda especie. Pero viste que hay uno que vos ves, las semillas. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y cómo es esta campaña? ¿Ustedes salen a recorrer? ¿Están pidiendo a la gente que junte las semillas? Un poco y un poco. Esto empezó algo... Se pensó como algo muy chiquitito, puertas adentro, ¿no es cierto? Estaba pensado desde nuestra cátedra para crear una conciencia ambiental con nuestros alumnos, diríamos. Tenemos un alumnado bastante extenso, aproximadamente mil alumnos tiene la carrera. Entonces lo pensamos, puertas adentro, sacando cuentas así muy rápidas de que si cada alumno aportaba 10 semillas, imagínese la cantidad que podríamos llegar. ¡Uh, estaría bueno! Bueno, y cómo están comenzando las clases, esto se va a empezar a generar ahora. Claro. ¿Estaría bueno extenderlo a todos los colegios ahora? Usted sabe que sí, sería muy interesante. Porque de hecho tuvimos el interés de la institución, se comenzó a difundir a partir de las redes sociales, de los medios de comunicación como en este caso. Llegamos a la comunidad. Así que logramos el apoyo de la municipalidad de la ciudad de Corrientes y organizamos una jornada solidaria de recolección de semillas de especies forestales nativas en la costanera correntina. Bien. Este viernes. Este viernes. ¿En qué horario van a estar allí? Vamos a estar el viernes, 8.30 de la mañana, nos reunimos en la esquina de Costanera y San Luis. Y ahí empieza el recorrido. El que tenga ganas de ir a acompañar, colaborar y caminar, sobre todo, porque vamos a recorrer toda la Costanera. Lo que pasa es que en los barrios, sobre todo, y también en nuestro interior, porque nos ven mucho en el interior, hay gente que tiene esa costumbre de tener muchos árboles. Y por ahí justo están las semillas. ¿Dónde las pueden acercar? Si alguien quiere juntarlas y colaborar. Nosotros lo que necesitamos es que lo recolecten, que estén en buenas condiciones. ¿A qué llamamos buenas condiciones? Que no esté picado por insectos, que no esté contaminada, ¿no es cierto? No importa que no sepan identificarlas, nosotros tenemos capacidad de eso. Que rotulen con el año y el lugar de recolección, que eso a nosotros nos sirve para después inventariarlo, ¿no es cierto? Y trasladarlo a la Facultad de Ciencias Agrarias. En el campus Sargento Cabral, Sargento Cabral 2131, tenemos distintos puntos de recolección. En la garita de la guardia, que es al ingreso, diríamos, de la institución, para aquellos que no se manejan en el campus, en el centro de estudiantes, y ahora también tenemos en el comedor del campus. El campus es un lugar hermoso. Sé que mucha gente va a caminar porque hay un paseo divino ahí para caminar, así que pueden juntar unas semillas y llevarlas y dejarlas ahí, en el acceso. Exactamente. En el acceso a la facultad. Todas vienen bien, todas. Todas, nosotros nos discriminamos, porque de hecho en localidades del interior han tenido incendios periurbanos y han perdido su silvicultura urbana. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es identificar correctamente, determinar el origen y en un inventario, el día de mañana, que venga un productor y necesite semillas para reconstituir su montecito que perdió, recomendarle la especie correcta, ¿no es cierto?, o alguna fundación que esté comprometida con el ambiente y que justamente... Sí, que hay muchas. Claro. Ahora estos días conocimos que aparecieron un montón. Claro, y que justamente encare algún proyecto de restauración, que nosotros tengamos la posibilidad de brindarle el recurso más escaso, porque justamente ese es el problema. No hay, aunque uno tenga recursos económicos, no tiene dónde comprar semillas de especies forestales nativas. Y las tenemos acá. Las tenemos acá. Claudia, me encantó que hayas venido a contarme apenas un poquito de este inmenso trabajo que van a hacer. Ojalá que recolecten muchísimas semillas, ojalá que todos colaboremos. Hay que mirar ahí en casa, en el barrio, en la cuadra, siempre hay alguna especie nuestra y caen las semillas ahí, está bueno juntarlas y acercárselas a esta gente que van a hacer un trabajo muy lindo, maravilloso. Le agradezco. Yo digo que ahora el que se comprometa con esta campaña va a mirar distinto la ciudad. Seguro. Porque va a mirar para arriba si hay semillas en un árbol o va a mirar para abajo para ver si puede recolectar del suelo. Me hiciste acordar que en un tiempo te andabas robando brotes ahí por todos lados. Claudia, tenés que venir a visitarme porque me gustaría que hablemos un día de estos un poquito de por qué no plantamos árboles en nuestra ciudad. Porque tenemos cada vez más plazas de cemento y menos árboles. En algún momento yo me acuerdo habían hecho ahí en la zona del botánico una plaza sustentable con árboles frutales y demás. ¿Qué pasó con eso? Se ha ido perdiendo. Y yo sé que ustedes tienen trabajos al respecto. Así que me tenés que volver a visitar. Mil gracias por la invitación. Me encantó conocerte. Muy amable. Y aprender un poquito más también de qué es la silvicultura. Gracias, muy amable. Y gracias por ese compromiso que tienen ahora de poder recuperar todo esto que hemos perdido. El aporte de la UNE es muy valioso. Gracias por el espacio. Gracias. 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 Gracias.